Luego de consagrarse como músico de tango, Piazola, el 11 de junio en el Teatro Colón del 83, no, el 11 de junio del 83, finalmente recibió ese reconocimiento luego de tantos años. Le queremos mostrar una carta que encontraron de Piazola desde París, a la distancia, respondiendo con esta emoción que se vivía en la época, estas palabras de libertad, y bueno, él habla de cinco músicos porque evidentemente estaba tocando con su quinteto. Piazola 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 Amén. 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 Bueno, les contamos que en la orquesta hay estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de la escuela y además hoy tuvimos el agrado de que se nos sumó Pedro, que es alumno estudiante de tercero. Así que, también les queremos contar que nos acompaña durante todo este año Lucía Gentile, que también sumó un instrumento que no teníamos en la orquesta, que es el OBOE. Y habrán escuchado un instrumento muy, muy agudo, que es Marina tocando su pequeña flautita, el rapín. Y también queremos agradecer porque todo esto que ustedes están viendo, Luigi, que está acá escondido, es el autor de que esto tan bello puede estar con nosotros. Bueno, ahora continuando, tal vez alguno de los que está presente haya escuchado, o no solo que haya escuchado, sino que tenga mucho conocimiento sobre lo que les voy a contar. Hace unos años existió en Argentina, en el Instituto de Itela, que todavía está entre nosotros, el Instituto, solamente que tenían en su cargo, el que se denominaba CLAY, que es el Centro de Altos Estudios Latinoamericanos, perdón, de Altos Estudios Musicales. Ese centro estaba financiado por la Fundación Rockefeller y venían de todas partes del mundo, pero eran principalmente estudiantes de Latinoamérica. Así que Argentina albergaba compositores de toda Latinoamérica. Él estaba pensado para ser un estudio de posgraduación, es decir, ellos ya tenían que venir con estudios. Con estudios, se pensaba que se podía alcanzar un mayor estudio desde Argentina en lo que es la composición musical. Y este centro de estudios era un centro de vanguardia y tenía en sus instalaciones una sección que era toda para lo que es investigación del sonido y se hacían muchas experiencias y se podía escribir para música electroacústica. Cuando este centro cierra, porque ya la Fundación no puede sostenerlo, todos esos aparatos van a ser parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y quedan albergados en lo que nosotros hoy conocemos como el Teatro San Martín. En este centro pasaron entre tantas personas, quien fuera en su momento el titular de la cátedra de composición de nuestra universidad, conocido por Edkin, Ariano Edkin, que lamentablemente falleció hace unos años. También, quien daba clases en ese lugar fue Ginastera, es más, no que daba clases, se encargó a dirigir ese centro de estudio. Y traían para clases especiales a grandes compositores extranjeros. Entre ellos, por ejemplo, estuvo visitándonos y dando clases Oliver Messiaen, Carlos Paz, bueno, todos nombres que dentro de la línea de la composición son sumamente interesantes. Y había dos conciertos especialmente anuales, que se repetían año a año, que era uno el concierto de músicas extranjeras, contemporáneas, y otro que era un festival para que se hiciera escuchar la música que se escribía entre los compositores que estaban estudiando. Vamos a ver un fragmento, y ustedes pueden, si quieren, porque es sumamente interesante, verlo entero, en la plataforma de YouTube se puede ver gratuitamente. El film se llama Volveremos a las Montañas. Y en realidad alude al título de una de las composiciones, bueno, ahora van a conocer el compositor, que lamentablemente cuando tiene que sonar su música en el Teatro Colón, en el estreno, mientras estaban todos haciendo la cola, pocas son mentes y amenazas de bomba. Por supuesto que la bomba nunca existió, esa obra nunca sonó. Hace unos años, se tomó la decisión de juntar a todos esos músicos, y entre esos músicos se llamó al compositor que había escrito y que nunca se había podido escuchar su obra, y se puso un sonido en su obra. No solo eso, sino también que vamos a ver algunas de las caras que aparecen en el film, y quiero destacar la presencia de Graciela Parakevaidis. Una gran, gran compositora argentina, que si ustedes leen el título de sus obras, parece como una poesía entera, desde la primera obra hasta donde termina. Y sus títulos eran títulos muy de querer decir lo que estaba sucediendo, como por ejemplo, Contra la olvidación, es una de sus obras, o, bueno, Magma, hay muchas obras. Y ella fue la esposa además de Coriuna Jaroñán, que también seguramente lo conocen, que es el gran compositor uruguayo. Y casualmente, ella nació en 1940, y él también nació en 1940, ella muere, no quiero mentirles el mes, pero muere unos meses antes que él, en el mismo año, 2017. Si mal no recuerdo, ella muere en febrero y él en octubre. Y Graciela, hay muchas personas que se han dedicado a estudiar la música de Graciela, y Omar Corrado, un musicólogo actual, se encargó de compilar todos esos escritos, y en la introducción, en un momento, describe lo que está pasando, con lo que hoy nos reúne con el título Silencios Ahogados. Así que, en realidad, ese título no es propio, sino que lo tomamos de este libro. Bueno, entonces esperamos que, aunque sea, puedan acercarse un poquito a lo que era el Cláenz.